La Vigilia de la Semana Santa comenzó este miércoles de ceniza, por lo que cientos de feligreses acudieron a la iglesia para recibir este sacramento. El Monseñor Francisco Moreno Barrón recordó que con esta ceremonia se inicia la cuaresma que tiene una duración de 40 días. El miércoles de ceniza da inicio el tiempo litúrgico llamado de la cuaresma. 40 días de conversión para volver el corazón a Dios y a los hermanos. 40 días para reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Y al final de estos 40 días celebraremos entonces bien dispuestos la muerte y resurrección de Cristo, que es el misterio central de nuestra fe al final de la Semana Santa. Este tiempo la iglesia nos invita a la luz de la palabra de Dios a intensificar nuestra oración. Como parte de la ceremonia de este miércoles de ceniza, los feligreses realizaron un ayuno y comenzaron el ritual de no comer carne los días viernes. La comunidad tijuanense que se dio cita en la iglesia compartió que en estos días son de reflexión por las acciones hechas en el año. Pues iniciar los 40 días de arrepentimiento, de perdón, de esperanza. Por ejemplo los viernes no comer carne, ayunar, toda esa parte. Yo creo que estos días son los que más nos acercamos a la iglesia, a la religión en la que creemos. La comunidad católica preserva las costumbres heredadas por sus padres y evitan actitudes negativas. Además, sirven esas fechas para pedir por la situación de violencia que se vive en el mundo. Pues no sé si sea por todos los años que nuestros padres nos dieron por costumbre o por la fe que le tiene una. Pues el día de hoy lo menos que hago es tratar de enojarme, de pelear, de hablar de la gente, que siempre, como dice el padre, no es necesidad dejar de comer carne de animal, sino dejar de comer carne de humano, que es la peor. Entonces trato de hacer todo eso, trato de cambiar un poquito mi vida en esta cuaresma. Durante este miércoles de cenizas aplicó ceniza en la mayoría de iglesias católicas en la ciudad de Tijuana. Como parte de los cambios que dejó la pandemia por COVID-19, se continuará aplicando las cenizas en la cabeza y ya no en la frente como ocurría en el pasado. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.